Por el camino del cielo una gota al sol me trajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo Está anunciado lluvia, está anunciado sol Está anunciado aumento, está anunciado hoy Está anunciado paro, está anunciado arroz Está anunciado gripe, está anunciado shock Está anunciado guerra, está anunciado amor Está anunciado parto, está anunciado Dios Está anunciado suerte, está anunciado gol Está anunciado truco, está anunciada flor Está anunciado lluvia y sin embargo hoy sol Está anunciado lluvia y sin embargo hoy sol Por el camino del cielo una gota al sol me trajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo Yo no tengo más remedio que mirarla desde abajo